Porque lo prometí sin duda, hoy les dejo el día número 3. Adiós. 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 Bueno, terminamos con la jornada laboral del día de hoy y hemos juntado pues la cantidad de, a ver, pongo todo en mi cofre para pues contabilizar cuanto hemos hecho el día de hoy. Pongo, 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 pongo esas botitas nos surgieron bastante pues del cofrecito que abrimos. 762k el día de hoy, no me parece poco. Un día decente, una hora de farmeo Mis normales Ni una épica, legendaria, ni nada Así que pues Voy a juntar eso junto con lo demás Y nada, ya había terminado el día Número 3 el día de hoy Así que nada chicos, un beso, un abrazo Nos vemos en el próximo video Adiós